En las recientes horas, un conductor del SITP se hizo viral por enfrentar a dos usuarios que, según él, se colaron. Esto debido a que a diario son miles de ciudadanos que hacen maniobras peligrosas para evitar el pago del pasaje. Las imágenes compartidas en redes sociales dejan ver cómo el trabajador confronta a la pareja que no quiso pagar el pasaje. A raíz de ello, el hombre y la mujer mostraron su furia contra el conductor, que de manera tranquila evitó problemas. Su actitud fue resaltada hasta por algunos políticos como el senador Miguel Uribe Turbay, quien publicó, comillas, este conductor del SITP es un héroe. ¡Qué ejemplo! ¡Gracias!